¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat X, por fin nuevamente Y jugando con Jason, que por ahí me lo había pedido un seguidor No soy bueno con Jason, según yo Pero bueno, vamos a ver qué pasa Ok Es un enfermito claro de Mortal Kombat Mierda Ojito, dame 42 de daño, perro Y me la aplicó, cabrón Me gana, güey, me gana Chingao, güey, está bien, güey Recuerden que aquí ya nos toca puro enfermito Perdón, si estoy un poco callado, pero ando muy mal del estómago En serio, ahora sí me siento muy mal, güey Chingao, no era ese... Cómete mi machete, perro Escúbalo, no me agarra, entre ellos Tienesلا, no, sin positional,cingando Sí, ya, 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 ya ha... Cualquier momento se viene el teleport Exacto Bien, güey Jason me causa una sensación muy extraña La verdad, ahorita voy a hablar de eso Y de otra situación, claro ¡Cómete mi machete, perro! Entonces cómetelo de esta forma, güey A mí no me andes empujando, güey A mí no me andes pinches empujando ¿Se viene el wake up? Ya de una vez, cabrón Vaya, ganamos con Jason Jason, les digo que tengo una sensación muy extraña con este personaje Ya que, no siento que es un personaje complicado Pero cuando lo ocupo, siento que es un personaje complicado Más complicado de lo que realmente es, ¿saben? Es como, siento que lo sé ocupar Pero se pueden hacer mucho más cosas que no soy capaz de hacer o no hago Entonces, esa es mi sensación con Jason, güey Es un personaje con un gameplay muy particular Y el único que me genera es la sensación de Puedes hacer las cosas mejor o puedes hacer más Pero, no sé, no me animo ¡Cómete mi machete! ¡Oh! ¡Dame esos... ¡40 de daño, perro! ¡40 de... eso sí, eh! Hace muchísimo daño Jason, güey Eso lo recuperó ¡Cámara, acérquese, perro! ¿Qué, ya le da miedo? Es que sí, siento que se avienta mi machete ¡Tómase mi machete, perro! ¡Órale, teletransportate, perro! No es si te haga algún mutuality con Jason Esta variante es la de... Machete o algo así, güey Acuchillador Abajo, adelante, X Y mantengo hacia arriba Ok ¡Cómete mi machete, perro! ¡Cómete mi machete y teletransportate, güey! No tengo miedo ¡Ya te tenemos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! Ok, bien ¡Ya te tenemos! Es que eso le da vida, güey ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya, Jason! No sé si estén viendo un cambio de calidad Muy brutal, güey Porque esto es independientemente de si grabo en consola o computadora Sin embargo, cuando hice el cambio de mi equipo Les digo, la computadora que ahorita tengo Sí tiene unas características Mucho mejores de la computadora que tenía Y el problema es que me salió un video en el cual decía Que tenía mal configurado mi programa de video Porque era como muy predeterminado Y dijo, si tienes una computadora de estos recursos O de recursos altos Haz esto Y lo hice Y creo que se ve mucho mejor No sé si ustedes digan en la caja de comentarios Y si les gusta cómo se ve Claro, mi objetivo siempre va a ser Este, buscar Más calidad Ya se le está poniendo muy pesado Ya se le está poniendo muy pesado Pero, wake up Daño, daño Me fui al diablo, güey Ok, no pasa nada Bien, Jason Cómete mi machete de una vez, perro Esa mamada, güey Es que en cualquier momento me hace el teleport Güey, ya nos está acercando, güey Aunque es lo que la remontemos Mierda, cómo no vi No vi eso, güey Pendejo, güey Quería aventar el machete, cabrón Ja, 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 ja Está bien, güey Está bien Está bien, hermano Quédate con tu victoria Lo más probable es que se vaya a salir, güey Tenía muchas partidas ganadas Por encima de sus derrotas Yo saben que ya es puro enfermo, güey Y, y... No sé, güey Digo Estoy usando a Jason Que es un personaje que poco he ocupado Vamos a ser honestos ¿Quién sabe si usar a alguien que...? ¿Por qué no me deja aventar mi machete, mierda? No comete mi machete, hijo de tu chica Madre Sáltele, perros Ay, güey Ahora sí la hizo diferente Sáltele, perros Bien, güey Te vas a comer todo mi machete, perro Tal vez no Mierda Salta 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 Güey Qué castroso eres, pendejo No, güey Me ganó el chip damage, obvio Final round Fight y y y ya me tienes harto güey deja de soñar a la ¡Verga! Gracias, pendejo. Necesitaba un acomodo de cuello. Eso, teletransportate, güey. ¡Ah, güey! No pude hacerlo con medidor, cabrón. ¡Ah, mi panza me duele mucho, chicos! Me siento mal, güey. ¡Me les voy! Pero bueno, Jason está haciendo las suyas, güey. Es un gran personaje, güey. Es de los mejores invitados. Mi invitado favorito de Mortal Kombat X sin duda yo creo que es Depredador, güey. Pero vamos a dejar el video hasta aquí, chicos. Ya se pira. No creo que nos fue bastante bien con Jason. Yo espero de igual forma que ya haber configurado de forma adecuada el programa que uso para grabar. Haga que se vea mucho mejor la calidad del video. Hice una pequeña prueba y sí siento que sea un poco mejor. Pero los escucho en la caja de comentarios, chicos. Ahorita vamos a dedicarle un rato a Mortal Kombat X. Ya que, bueno, como saben, había muerto mi splitter. No tenía forma de grabar. Vaya, en mi consola, que es donde tengo los DLCs, los juegos completos, ¿no? Y Mortal Kombat X había quedado muy abandonado debido a que tengo Mortal Kombat X en la computadora, ¿no? Entonces vamos a dedicarle un rato a Mortal Kombat X con sus peticiones que creo que eran Jason, esta vez Jason, era Kenshi. Y después nos pasamos a, como habíamos dicho, a la historia de Injustice 2. Digo, a la historia de Injustice en general o Mortal Kombat 11. Ahí lo checamos. Pero vamos a dedicarle unos tres, cuatro videos a Mortal Kombat X y ya nos pasamos, ¿no? Porque este tiempo sin splitter pues no me permitió grabar Mortal Kombat X. Que saben que es mi Mortal Kombat favorito. Pero bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo, hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video.